La PNC capturó en Metapan a Darwin Eduardo Portillo y Cristian Adalberto Cañizales, ambos presuntos miembros de una estructura terrorista, quienes son acusados de agrupaciones ilícitas y resistencia. A 20 años de prisión fueron condenados Catalina Sifontes Cepeda y Oswaldo de Jesús Martínez Hernández por el delito de extorsión agravada en modalidad continuada. Por tráfico ilegal de personas, Alfredo Sandoval Quijano fue condenado a seis años de prisión. Los hechos ocurrieron en mayo de 2018. Elementos de Cruz Verde salvadoreña recuperaron el cadáver de una persona que cayó a un barranco en el final de la Quinta Calle Poniente de Mexicanos. La víctima se dedicaba a recolectar botellas.